a ver vengo a revisar si es que le sale leche le sale super poquita voy a llamar al doctor hola buenas tardes me dijeron que no le salía nada de leche poquita sabe que es lo que vamos a hacer le vamos a dar fórmula a su bebé si no se preocupe no pasa nada como todavía no pone la guaguita mamá no pero como tanto tiempo ya mire esto es súper simple yo le voy a tomar acá la pichuga usted se la pone en la comoda y listo ahí mamá ahí ya de la tita permiso buenos días buenos días hoy qué linda su abuelita sí oiga y le mamá a su guaguita o no le mamá sí pero parece que le cuesta sabe que mi abuela me decía chiquilla tienes que hacerte besos para que sea más fácil y tu guagua agarre luego la teta hay que nadie me dijo eso es que a veces uno peca de puro inocente nomás señorita permiso adelante mi hijita y usted todavía le da pecho a la guagua sí al niño pero como si después de los seis meses su leche es pura agua no seas porfiada dale agüita o si no se te va a poner amarillo no no insista no pasa nada no 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 se preocupa del mío yo me preocupo de mi hijo de qué se está alimentando tu bebé de puro pecho pero últimamente está llorando mucho ya lo que pasa es que tu leche ya es agua y tu bebé está quedando con hambre así que le vas a dar 90 cc de fórmula cada ocho horas y tanto hoy la guaguita mi hijita tanto rato que mamá no oiga escúchenme úsale el tete mejor si no te va a usar de puro chupete la guagua hoy mi guagua tomamos pecho todo el día pero como porque porque todo el día porque a libre demanda pero no tienes que ponerle horario si está te está cada dos o tres horas amigas está corriendo mucho viento tápate la espalda porque con el frío se te va a cortar la leche materna sabes que es cierto que últimamente no ha bajado tanta leche sabes que creo yo que te estás alimentando muy mal vas a empezar a tomar harta leche y toma avena todas las mañanas y tres litros de agua diario y eso te irá súper bien pero todavía le das tetas pero mira cómo estás de flaca se te está cayendo el pelo los vas a quedar pero en los huesos los dientes se te van a caer oye hermana sabes que no tengo leche parece como que tengo poquita porque la hice queda con hambre ay pero si la mamá tampoco era lechera lo más probable es que tú tampoco lo seas qué te pasa amiga amiga me duele una pechuga ¿por qué? siento como una bolita como que tiene piedra unas pelotas duras? sí como pelotitas que se te mueven claro ah pero esto es re fácil sabes lo que tienes que hacer? tienes que hacerte masaje, masaje, masaje mientras más fuerte te hagas el masaje mejor te va a salir y se te va a descongestionar esa letra aunque te duela después se te pasa oye tápate te vas a ayudar fresa hola hola oye esta bonita tu guagua ah claro tiene una tremenda sexuva debes tener buena leche eso debe ser voy a apuradita chao chao oh mamita bueno puedo decirte que en este momento tú estás resfriada ya por lo tanto tengo que darte un antibiótico y eso significa que tienes que dejar de darle pecho a tu guagua ¿qué? pero ¿cómo le voy a dejar de dar pecho a mi guagua? es que se traspasa a través de la leche oye ¿y todavía le dais pecho? tus pechos son re chicos ya no tiene ni producción de leche ¿no? sí así que no puedes dormir en la noche ¿por qué? porque mucho llora pero no pero no tienes que darle un relleno en la noche para que te deje dormir ¡santo remedio! le das un relleno en la noche y duermes feliz no despiertas para nada dale relleno dale relleno oye amiga ¿la Maite toma pura teta o ya está comiendo? no pura teta come re poco ¿cómo? si ya está grande debería comer más es lo más importante no más importante es la teta oiga ¿cuántos años tiene? 5 años y tan grande tu martita sí basta de malos tratos basta de desinformación basta de información irresponsable basta de tocar mi cuerpo y el de mi hija sin mi permiso la lactancia no es repudiable basta Arica ya lo sabe estamos empoderadas queremos vivir una lactancia materna exitosa infórmate